Madre, 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 por favor, madre, madre, no dejes que me dame esto, por favor, por favor. Bebas esto, me ayudará a soportar el dolor. ¿Hay otra solución? Esperar y ver si sobrevive. ¿Quieres arriesgarte? Yo no. No voy a beber eso. Señora, le recomiendo que salga, esto no va a ser agradable. No, madre, por favor, tú me lo haces. Me conoces y sabes que no puedo vivir así, por favor, te lo suplico, te lo suplico, por favor, yo no puedo vivir así, no puedo vivir así, por favor, por favor, madre, por favor, te lo suplico, por favor, no, madre, no lo haga, no lo haga, no lo haga. Pero ese tema no podemos. Márchese, no le necesitamos. ¿Quieres matarle? Si hay una sola posibilidad de evitar que mi hijo pierda el brazo, correré el inciso. ¿Estás loca, Lucrecia? ¿Prefieres que tu hijo muera que...? Yo le di a luz para que fuera un hombre feliz. No quiero que se pase el resto de su vida deseando haber muerto. ¡Sacad a esta gentuza de mi casa! ¡Sacad a esta gentuza de mi casa! Madre, no se vaya, por favor. ¡Mérico! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Llámenle a un médico, por favor! No grites, nadie va a venir a ayudarte. Acámaré la horca por esto. Veo que no te han hablado de mí, lo suficiente. Por favor, ayúdame. Se está muriendo, por favor. Antes de hacer el esfuerzo, me gustaría asegurarme de que voy a sacar yo con todo esto. ¿Qué quiere? Quiero lo que es mío, lo que vosotros me habéis quitado. Usted no, no puede obligarnos. Mira a tu madre. Pude hacer lo que quiera. En este documento renuncias a tus títulos y a todos tus privilegios. Si firmas, haré que venga un médico a curarla. Usted no puede obligarnos, usted ya no es nadie. ¡Guardias! ¡Guardias! ¡A mi lado! ¿A quién llamas, imbécil? Estás solo en este palacio. ¿Y bien? ¿Vas a firmar o voy llamando a un cura? No. No firme. No firme. No firme. No firme. Saldréis de aquí inmediatamente y jamás volveréis a pisar este palacio. Tu mayor error fue subestimarme. ¡A mi lado! ¡A mi lado! ¡A mi lado!